¿Qué significa Ignacio Echeverría? Lo que hace es que probablemente hay dos actitudes para enfrentarse a estas situaciones y la de Ignacio es que yo antes lo he comentado con Joaquín, es que era un tipo valiente, esto lo que le hizo fue que le hizo perder la vida y eso para nosotros es el motivo por lo que nos ha llevado, sabiendo de su condición de skater, sabiendo de que su pasión precisamente era el monopatín, pues el hecho de ponerle a esta instalación su nombre en memoria, en memoria de su persona, en memoria pues de, bueno pues para recordar probablemente no solamente su persona sino también los valores que representa. Muchas gracias a la corporación local, a todos los partidos políticos y a los ciudadanos que han querido tener este gesto de editarle el parque de patinaje de Ignacio, a Ignacio le hubiese encantado patinar aquí, estoy seguro, le hubiese llenado orgullo que lleve su nombre, es muy bonito. Ignacio, antes comentaba que durante todo este año nos hemos sentido muy arropados por todos en general en España, tenemos mucho que agradecer a los medios de comunicación, a los tenemos en general, a los amigos, familia, que el apoyo ha sido unánime, con mucho cariño todo el tiempo y es algo de lo que hay que promueve y hacerse como españoles. Ignacio tuvo la mala suerte de fallecer haciendo algo que él tenía claro que hay que hacer, ante el terrorismo no se puede bajar la cabeza porque te van a machacar igual. Los valores que uno tiene no se pueden ceder, el problema es que al no cederlos, al no hincar la rodilla en el suelo, pueden tener estas consecuencias de perder la vida. Pero también gracias a que Ignacio falleció, a que se sacrificó, hay tres familias, las que tienen a su persona querida viva, de lo cual estamos muy orgullosos.